... Mi nombre es Pedro Juan Ferrer, mi compañero es Jorge Sanz. Venimos de GeoInquietos Valencia. Vamos a hablaros un poco del tema de análisis geoespacial con Python. Hay gente aquí que trabaja normalmente con datos geo. Alguna que otra persona por ahí. Gente que levanta la mano. Muy bien. La primera parte de la charla va a ser una introducción a los datos de tipo geo. Lo siento, os la vais a tener que tragar con patatas. Un poco de cartografía, un poquito de geodesia para hacer así la cosa más animada después de la comida. Espero que no se me duerma nadie. Y las otras dos partes, bueno, las otras dos partes más o menos van a ser ya el tema de Python con el tema geo. La charla la hemos titulado, el subtítulo es el problema de los datos geográficos, ¿vale? Espacial es especial. Y lo que mucha gente nos pregunta es, ¿de verdad hay un problema con los datos geo? ¿Hay un problema con los datos geo? Y bueno, los que trabajamos con ellos sabemos que sí. Los demás os vais a llevar una pequeña sorpresa porque los datos geo siguen unas reglas especiales. y son unas reglas especiales que no se han explicado en el cole, ni en la universidad generalmente. Vamos a hacer un pequeño repaso a las cuatro cosas principales que necesitáis para los datos geo y luego hablaremos de su tratamiento y análisis. Punto número uno. Esto a algunos os sorprenderá, a otros no tanto. La Tierra no es una esfera. Aquella que está achatada por los polos os suena, ¿no? Bueno, vale. Esto igual sí que os sorprende. La Tierra es una patata. ¿No me creéis? La Tierra es una patata. Eso es un geoide. Es la forma verdadera del campo gravitatorio de la Tierra. Y tiene, como podéis apreciar, una forma un poco rara. Tiene una forma tan rara que no es matemático, en absoluto. Y como no es matemático, no podemos medir encima de él. Y esto es un problema grave. No podemos medir. Entonces, ¿cómo hacemos análisis y tratamiento de datos? Bueno, pues porque somos una gente muy maja y lo que hacemos es asimilar esa forma de patata a lo que llamamos un elipsoide, que es una forma matemática. Esto ya tiene un problema. Resoluble, pero un problema. Que es que si tú mides una distancia en esta dirección, no es lo mismo que medirla en esta o lo mismo que medirla en esta. Tiene unas reglas diferentes a medir las cosas sobre un plano. La ventaja que tiene el elipsoide es que, como ya os he dicho, es muy parecido al geoide. Y entonces, bueno, pues podemos jugar a hacer las cosas con estas matemáticas, que no son las que te enseñan en el cole, y seguir trabajando sobre la superficie de la Tierra. Al elipsoide y un par de cosas más lo llamamos el datum. Y esa palabra es una de las que os tenéis que meter en la cabeza en esta charla. Hay varios datum y ajustan unas cosas u otras en función de las necesidades locales que tienen. Pero bueno, primera idea. Hay una cosa en los datos geo que se llama datum. La segunda. Los mapas, no sé si os habéis fijado, son planos. Las pantallas de ordenador también. Mi padre tiene un televisor de estos curvo, pero esto no cuenta. Estamos hablando de cosas y superficies planas. Entonces, el datum tiene una forma redonda, una forma esférica, una forma de elipsoide, pero las cosas que son esféricas no las puedes convertir en una cosa plana sin romperlas. Esto es interesante. Cuando rompemos algo, matemáticamente, elegimos si rompemos las áreas, si rompemos los ángulos o si rompemos las distancias. Y en el mejor de los casos te puedes quedar con dos de las tres. A estos, a los que nosotros los cartógrafos llamamos proyección. La proyección es un truco matemático para romper las cosas de una manera ordenada. Segunda cosa que tenéis que acordaros, existen las proyecciones. Tenemos los datum y tenemos las proyecciones. ¿Qué es un SRS o un CRS? Que es con lo que la mayor parte de vosotros, si habéis trabajado con datos G, os habéis encontrado. Pues es una combinación de un datum y una proyección. Hay muchas combinaciones de ambos. El catálogo más famoso que existe es el EPSG. Y aquí ya empezarán a aparecer numeritos que igual os suenan. El EPSG 4326, EPSG 3857. La importancia de esto es mucha porque no se pueden mezclar los datos entre ellos y para hacer operaciones en un sistema de referencia tienes que hacer unas cosas, en otro sistema de referencia tienes que hacer otras. Y ahí viene parte del truco del problema AGEO. En la parte práctica lo veremos. Además, la información geográfica viene en dos sabores. Y aquí generalmente la gente que trabaja en informática os suena. Raster y vector. Raster es como una imagen, sus celditas y sus historias. Vectores, pues como nos contaban en bachiller, el punto y la dirección y todo esto. Los dos sabores de la información geográfica, vector y raster. Y la última cosa que hay que tener en cuenta es cuál es tu modelo de datos. Porque nosotros manejamos geometrías. Y las geometrías pueden ser puntos, líneas, superficies, hasta aquí todo el mundo pilotamos, no tenemos claro. Pero la realidad es un poco más difícil. ¿De acuerdo? Hay combinaciones muy extrañas entre ellas, hay curvas, hay colecciones, hay geometrías de tipo multi. Y lo que pasa es que te pones alegremente a hacer operaciones espaciales con datos geo y de repente tu ordenador lo que te está devolviendo es una geometría que no tiene nada que ver con lo que tú te estás esperando. Y aquí se producen muchas veces muchos fallos que la gente no entiende qué le está pasando. Pues lo que le está pasando es que tu realidad es un poco más compleja. Otra cosa que hay que tener en cuenta. El último punto del que voy a hablaros es longitud-latitud versus latitud-longitud. El 90% de vosotros trabajáis con puntos, con coordenadas de un punto. Lo de las líneas y las superficies ya es para cuando haces cosas muy raras. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero dependiendo del origen de datos que estés trabajando, a veces te dan longitud-latitud y otras veces te dan latitud-longitud. Y a veces no te avisan. Con lo que o conoces bien tu zona de trabajo o te encuentras con la sorpresa de que las cosas acaban en el chat o acaban en sitios maravillosos de la Tierra. En teoría, la norma dice que debería darse primero la longitud, la X, y luego la latitud, la Y. Pero en realidad todos estamos más o menos acostumbrados a dar las coordenadas al revés. Como siempre, asegúrate de cómo tienes el sistema desde empezar. Eso es importante. Como recapitulación, acordaos que cuando trabajáis con datos geográficos tenéis que saber cuál es el datum, tenéis que saber cuál es la proyección que usa, cuál es el tipo o el modelo de geometría que está usando y, por supuesto, lo más importante es que tenéis que conocer de antemano cómo son vuestros datos. Cartografía, Geodesia 101, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de aquí la parte divertida, la de Python. Bueno, esto que os ha contado es la versión reducida de lo que llamamos la charla del cartógrafo, que es la que hacemos siempre. Bueno, somos ingenieros en cartografía y Geodesia los dos. No ha dicho nada sobre nosotros. Él es Project Manager en Omnium y yo soy ingeniero de soluciones en Cartodb. Entonces, bueno, estamos habituados a trabajar con gente que a lo mejor más como vosotros, como ingenieros en ingeniería de software o en teleco y nos pasa mucho el tener que explicar esto. Y por fin lo tenemos escrito, ya lo podemos reutilizar porque nunca lo habíamos puesto en una charla. Entonces, vale, vamos a ver ahora estas cosas que os ha contado Perico, las vamos a ver aplicadas a un par de librerías Python, que son, digamos, las más nuevas y que vienen a cubrir una forma más moderna de trabajar con datos geográficos que las librerías más, de software libre siempre estoy hablando, más viejas. Y vamos a ver, bueno, es una cosa bastante sencilla. Estamos en el track científico porque supongo que el básico estaba más lleno, pero es una cosa bastante sencilla, simplemente para que veáis un poco cómo se puede trabajar con datos geográficos y qué se puede hacer y a partir de ahí aplicarlo a vuestra problemática. Lo primero, bueno, vamos a hablar, las siguientes dos partes son sobre lectura y escritura de datos y la tercera, esa es la primera, y la segunda, perdón, y la tercera sobre un poco de procesado. Vale, sobre, para lectura de datos, en el mundo geo en general, no en Python en particular, existe, la librería más utilizada es OGR. OGR es la hermana vectorial de GEDAL. GEDAL son librerías, GEDAL está en Google Earth, se usa, la usan prácticamente todos los grandes proveedores de software, incluyendo privativo, utilizan estas librerías porque son muy fiables, son librerías que abstraen de un montón de decenas de formatos. Los que hayáis trabajado con información geográfica, os habréis encontrado que aquí cada uno, como es un sector muy maduro, lleva muchos años, pues llevamos trabajando con diferentes formatos desde mucho tiempo. Y OGR, pues, no sé, tranquilamente puede soportar 50 o 60 formatos diferentes de datos vectoriales. La parte raster es aún peor, hay aún más formatos. Entonces, bueno, Fiona es una librería de Syngilis, que es un desarrollador de software que ahora está en Mapbox, una empresa de San Francisco, que desarrolló un wrapper sobre OGR mejor que lo que teníamos antes y más al estilo de lo que estáis acostumbrados en otras estructuras de datos en Python. Está hecha para que sea lo más sencilla posible, que solo hace una cosa, que es leer y escribir. Permite filtrar, pero ya no sabe nada más. Y se integra bien con otras librerías. Yo os voy a contar luego Shapely, que es la librería, digamos, de análisis de datos. Pero también voy a contar un poquito sobre Pyprog, que es la librería que se pega con el tema de las proyecciones cartográficas. Y, bueno, R3, que es una librería de indexación espacial. Lo que vamos a... Bueno, como he dicho, es un wrapper sobre OGR. Entonces, OGR, la implementación, digamos, estándar, cuando tú te instalas Fiona, soporta estos formatos. De estos formatos, pues, nosotros vamos a trabajar con Shapefile, pero luego también es bastante común hoy en día trabajar con GeoJSON, que es un formato bastante común en aplicaciones web. Pero, bueno, ahí veis Mapinfo, que es un GIS escritorio, FileGDB, que es un formato de R más moderno, los que hayáis tocado algo de AutoCAD, os sonará DXF o DGN, en fin, hay un montón de formatos. Y Fiona, en mayor o menor soporte, porque estos son de lectura, o lectura en bruto, o lectura y escritura, los soporta. Lo que vamos a hacer es importar un CSV que nos vamos a traer de CartoDB. Ese CSV lo vamos a importar con la librería estándar de Python y lo vamos a guardar a disco con un formato geográfico. Luego lo vamos a leer y vamos a intentar hacer un pequeño report, o por lo menos verlo aquí en las slides. Bien, lo primero, vamos a... Bueno, CartoDB, no voy a hablar nada de CartoDB, lo justo, aparte de que estamos contratando a entrar a Jobs, si os interesa. Tenemos una tabla que he creado con los tweets de esta semana, bueno, de las últimas dos semanas que se ha hablado sobre la conferencia. Esos tweets están en una tabla que es una base de datos, con la API que tenemos SQL la vamos a importar, nos lo vamos a traer a local y vamos a escribirlo a disco en un formato geo. Bueno, la query es simplemente una query geográfica muy simple, que se trae unos cuantos campos y la longitud y la latitud por separado. Esa es la query y, bueno, el código es muy simple. Es traer con CartoDB, es muy sencillo, atacar con una... digamos, de una forma estándar, con ese lenguaje estándar de queries, a la base de datos que tenemos ahí dentro y lo guardamos a disco muy rápidamente. Vale, una vez lo tenemos en CSV, lo vamos a leer y lo que necesitamos para escribir al formato geográfico es una localización, un formato que va a ser shapefile, que es un formato muy estándar en la información geográfica, es muy antiguo, pero bueno, nunca ha sido un estándar de Jure, pero sí que es un estándar de facto, que todo el mundo lo ha venido usando. Siempre se dice que lo vamos a superar y yo llevo 10 años leyendo que vamos a superar ese formato y nadie lo supera. Para que os hagáis una idea, la parte alfanumérica se guarda en un fichero de BF, de los de... Y los que seáis más viejos os acordaréis. Y bueno, y un esquema, el esquema que define la estructura relacional donde se va a guardar esa información y finalmente el código EPSG que indica que esa información es información geográfica en longitud y latitud en un datum que es el elipsoide GRS80. Bueno, un código al final, en esa base de datos que os comentaba abérico antes. Esto al final se traduce en un poco de código que básicamente va a abrir el shapefile con el reader estándar de Python y lo va a recorrer obteniendo las dos primeras columnas, son la X y la Y, que es la longitud y la latitud, y luego creando un diccionario que va a tener la información mapeada al esquema que habíamos definido anteriormente. Con eso vamos a recorrerlo. Puede dar algún error de encoding, bueno, en Python 3 en principio no nos iba a dar, pero el resultado es correcto, con lo cual ese warning nunca hemos sabido exactamente por el encoding, pero luego está bien todo. Y ya lo tenemos a disco, ya hemos guardado a disco ese fichero, ya podemos trabajar con él. Además ese formato es estándar, lo podemos leer con cualquier otra herramienta geo, no solamente con esto, sino con cualquier sistema de información geográfica, todo un ecosistema de software que entiende esos ficheros. Vale, ahora lo vamos a abrir, vamos a obtener un poco de información viendo la API mínimamente de Ziona, y vamos a recorrer esas geometrías que se han traído, esos tweets, y los vamos a ver en pantalla. Entonces, bueno, es tan sencillo como se parece mucho al mecanismo estándar de apertura de ficheros en Python, y si vemos las cosas que tiene ese source, ese objeto que hemos instanciado, pues tenemos cosas como el sistema de coordenadas, que decía antes el CRS, el Coordinating Reference System, tenemos cosas como el de origen, bueno, en fin, es un iterador, con lo cual lo vamos a poder recorrer fácilmente, no hay que inventarse cosas raras, esto se ha hecho lo más estándar posible, y podemos hacerle preguntas como, bueno, el número de tweets que se han almacenado, cuáles son las, el bonding box, la caja que encuadra toda esa información geográfica, y la información sobre el sistema de referencia, lo que justo lo que os decía antes, que es que está en longitud y latitud, y en un elipsoide GRS80. ¿Vale? Y luego para iterar, bueno, como es un, como tiene la forma de iterador, solamente hay que recorrerlo, y en este caso, pues lo recorremos tal cual, tal cual nos llega, y tenemos un conjunto de tweets, donde tenemos el autor, y las coordenadas, y un identificador, ¿Vale? Es, el diccionario tenía, o sea, las dos principales propiedades, la de properties y la de geometry, y es recorrerlo, y ya está, no tiene mayor, mayor historia con eso, ya tenéis acceso, a la información de una forma secuencial. A ver, vale, para mostrar la información, nosotros normalmente no utilizamos Python directamente para mostrar la información, siempre trabajamos o bien con servidores de mapas, con otro tipo de infraestructura, o de arquitecturas de software, para desplegar esa información, entonces lo que hemos hecho es buscar la forma más sencilla, para enseñaroslo aquí, que es Folium, que es una pequeña librería muy sencilla, que básicamente la importas, defines un origen de teselas, de los cuadraditos que van a ser el base map, en este caso, pues usamos un base map de CartoDB, pero esto si lo dejáis vacío, os va a usar una capa de OpenStream, que es un proyecto que produce teselas y cartografía a nivel mundial de forma gratuita, de hecho son los mismos datos que se ven en el de CartoDB, pero con otros estilos. Y finalmente, bueno, declaramos el mapa, dándole un origen de datos, o sea, dónde queremos centrarlo, en qué nivel de zoom, y unos tamaños, y un título y una atribución, y nada, se van añadiendo a ese mapa, las geometrías, fijaos en una cosa, aquí, lo que os hemos contado antes, en Folium se entiende que primero va la i, y luego la x, esto es que aquí cada, el CTO de CartoDB dice que las empresas son o LonLad o Latlon, entonces, bueno, pues hay gente que le gusta de una manera y gente que le gusta de otra, aquí tenemos que darle la vuelta a las coordenadas para que las entiendan, porque el framework de web mapping que va a cargar esto ahora enseguida, que se llama Leaflet, utiliza el mismo modelo que Google Maps, y Google es una empresa Latlon, es así. a ver si funciona, esto va despacito, porque este equipo ya ha visto mucho mundo, pero al final, bueno, tenemos un mapa cargado, que directamente se integra con Notebook, y podemos, esto también genera un HTML que podríamos, autocontenido con toda la información ya dentro, que podríamos cargar en cualquier otra web, pero vamos, esto simplemente es una forma de enseñarnos que esto funciona, no tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto ya, ya tenemos, estamos medio contentos, vale, ya hemos podido leer, hemos podido ver la información, guay, vamos a continuar, vamos a intentar hacer algo con esos datos, no solamente pintarlos en chinchetas en un mapa, y ya está, vamos a intentar procesarlos un poquito, vamos a intentar hacer alguna, alguna operación, más allá de lo que podríamos haber hecho con un filtro, no sé, algo muy, un filtro sobre los atributos alfanuméricos, algo sobre la parte geográfica, aquí vamos a usar Shapely, que es del mismo autor, y esta es un wrapper sobre Geos, Geos es una librería, escrita en C, que es a la vez un port de otra librería que se llama JTS, que es una librería en Java, que es la, digamos, la madre de todas las librerías open source, de procesado de datos en dos dimensiones, geométricos me refiero, o sea, primero apareció en Java, luego se portó a C, y si conocéis Postgres y PostGIS, que es la extensión espacial de la base de datos Postgres, pues por debajo, tengo un ex compañero de trabajo que dice que prácticamente todos los software de información geográfica son capas de cebolla alrededor de este trasto de aquí, porque al final esto es lo que es una librería que te dice cómo interceptar un punto con un polígono, cómo cruzar una línea con otra, ese tipo de operaciones como esta que estamos viendo aquí, tenemos unos puntos a los que se les ha agrandado, por así decirlo, la operación se llama buffer, y luego se ha cruzado una línea y se han encontrado las intersecciones, pues es una operación geométrica que se puede resolver con geos. Shabley la envuelve de forma que de nuevo es más sencillo y más al estilo Python, y es una librería de tratamiento de datos 2D, no sabe de sistemas de coordenadas, ni sabe de formatos, no sabe de nada de todo eso, solo espera que, digamos que opera en el mundo de las coordenadas cartesianas, y si tú le pides una distancia, te va a hacer el teorema de Pitágoras entre esos dos pares de coordenadas, y va a trabajar en ese área, entonces tenemos que tener eso en cuenta a la hora de operar. Vale, el ejercicio va a ser definir la ubicación de la conferencia, vamos a hacer un área de 100 kilómetros alrededor de la UPV, de aquí de la escuela, y vamos a encontrar qué tweets están dentro y los vamos a pintar. Vale, primero creamos un punto, para crear un punto, aquí hay una parte de la charla del cartógrafo que nos ha dicho Perico, que es que existe un estándar, que es el WKT o el non-test, que nos permite escribir de forma sencilla, o para humanos, más o menos, geometrías. Esta es una forma sencilla de escribirlas, y que también es un estándar que todo el mundo más o menos permite, por lo menos, usarlo como entrada y salida al menos. Para que os hagáis una idea, la versión binaria de esto es el formato estándar de Postgres, para almacenar, con la extensión Postgres, para almacenar las geometrías, o el non-binary, ¿de acuerdo? Es una cosa muy extendida. Vale, pues si definimos con Shabley, importando loads del módulo WKT, pues permitimos generar una geometría con las coordenadas de aquí de la escuela. Entonces eso, pues si el notebook te pinta un punto, que dices, bueno, tampoco tiene mayor historia, pero no sé por qué la, yo hubiera hecho otra representación, pero bueno, pinta en un puntico aquí y ya está. Vale, cosas más interesantes, si vemos el contenido del objeto, pues ya empezamos a ver cosas como, aunque para un punto no tengan sentido, porque estos son genéricos para todas las geometrías, obtener el área, obtener el envelope, que sería algo así como la caja, que lo que devuelve, que para un punto es el propio punto, pero para otras geometrías es otra cosa, claro, obtener la distancia, hacer unión, entre otras cosas, preguntarle si está una cosa dentro de otra, en fin, tenemos un montón de métodos que nos permiten hacerle preguntas a las geometrías, esta es la madre del cordero, del procesamiento, claro. Entonces, bueno, para un punto, pues podemos preguntarle si es válido, podemos que nos devuelva la representación o una representación en SVG, si lo quisiéramos integrar con otro tipo de cadenas de procesado. Y vamos a continuar, vale, queremos hacer un buffer de 100 kilómetros, pero nuestras coordenadas, si os acordáis, eran en longitud y latitud, yo no puedo hacer una, calcular 100 kilómetros alrededor de una longitud y una latitud así como así, tengo que convertir ese punto a unas coordenadas donde lo que yo mido son metros, porque los grados no se pueden, no se pueden hacer, no podéis hacer el teorema de Pitágoras entre el coordenar 0,0 y 90, 90, eso no tiene ningún sentido, tenemos que transformar un sistema de coordenadas que sea métrico, hacemos el buffer ahí y luego ese buffer nos lo llevamos otra vez de vuelta al sistema de longitud y latitud para poder seguir en el procesado. Entonces, para eso utilizamos PyProc, que es la librería que envuelve a Proc4, que es la librería en C otra vez, que estándar prácticamente en el tratamiento de proyecciones y para ello utilizamos la nomenclatura EPSG, que es esta base de datos que decíamos y como PyProc solo permite transformar coordenadas sueltas, por así decirlo, puntos independientes, pero si yo tengo un polígono, pues claro, tendría que obtener todas las coordenadas del polígono, proyectarlas todas y luego volver a construir la geometría. Para eso entonces Shapely, para evitar tener que hacer todo eso de forma manual, utiliza esta función de la parte funcional del paquete de herramientas funcionales de Python para que le pasemos este partial, que se llama la herramienta con la que hacemos la transformación y los dos primeros parámetros, eso se lo pasamos a la herramienta transform y con eso ya tenemos, digamos, una función con la que luego, solo pasándole la geometría, ya vamos a poder transformarla entera, que en este caso, como digo, son puntos y no haría falta, pero de esta manera digamos que es más genérico. Y nada, pues eso, pasándole la transformación, generamos un punto nuevo que ya está en unas coordenadas que son metros, ¿de acuerdo? Son 700.000, 4 millones y pico, esos son coordenadas donde yo ya puedo hacer medidas. Vale, pues como ya tengo ese punto en coordenadas proyectadas, ahora ya puedo hacerle un buffer, bueno, lo convierto a una geometría de Shapley y hago el buffer de 100 kilómetros. Vale, ese buffer de 100 kilómetros luego lo puedo proyectar de vuelta a las coordenadas geográficas y si le pido los límites ya me devuelve coordenadas que tienen sentido en longitud y latitud. ¿De acuerdo? Esto es la única manera de que generar un buffer de forma, a ver, podríamos haberlo hecho de forma, digamos, una ñapa, que sería decir, bueno, más o menos 100 kilómetros son, no sé, 3 grados o 4 grados. Vale, pues hago un buffer de 4, pero eso no me hubiera dado un círculo, me hubiera dado una elipse, o sea, no hubiera sido algo correcto y no nos hubiera permitido explicaros qué es esta funcionalidad. Y vale, pues ya podemos hacer la intersección. Tenemos el, podemos leer el shapefile, vamos a comprobar, vamos a ir recorriéndolo y vamos a ver si cada una de esas geometrías, de esos tweets, cae dentro y si cae dentro pues lo metemos en una lista guardándonos también la distancia. Entonces, sería algo como esto, simplemente leemos el shapefile, lo abrimos con Fiona, lo vamos recorriendo como antes y lo proyectamos, claro, o sea, lo intersectamos. Lo que ocurre es que si yo quiero saber la distancia, vuelvo a tener el mismo problema de antes, yo no puedo hacer la distancia entre dos coordenadas geográficas porque eso me va a dar una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces tengo que, para esas geometrías que han caído dentro del buffer, las proyecto y ahí sí que puedo calcular la distancia porque esa distancia sí que está en metros. Tampoco son metros de verdad, de verdad, de verdad, pero no me voy a meter ahí. Digamos que son metros casi de verdad o suficientemente buenos, por así decirlo. Vale, y entonces, haciendo ese procesado de los mil y pico tweets que hemos tenido con el hashtag de la conferencia durante esta semana, bueno, semanas anteriores, nos han caído 118 hasta ayer a las 12 de la noche que termine esto y hoy pues habrían unos cuantos más, tampoco muchos. Tened en cuenta que estos son tweets geolocalizados, no el total de las cosas que se han hablado en la conferencia, porque son tweets donde habéis dicho o teníais en vuestro perfil, en la información de vuestro usuario, la localización. Vale, ya os he contado lo de la proyección y entonces, bueno, pues nada, los podemos ordenar por el primer elemento de la tupla que íbamos metiendo en la lista, que es la distancia y sacar un pequeño informe de la gente que hace tuiteo hasta hace no mucho con la distancia en metros reales, ¿de acuerdo? Bueno, es una cosa simplemente para que veáis que esa información está metida dentro y ahora ya pues para acabar vamos a mostrar los resultados utilizando otra vez Folium. Definimos de nuevo el mapa, definimos, lo vamos a resetear, por así decir, lo estamos reseteando, aquí lo que vamos a hacer es además convertir, aplicar sobre el buffer, obtener el boundary que sería un círculo en este caso y de ese círculo las coordenadas, o sea, un polígono que tiene forma circular para ser más correctos y vamos a pedirle las coordenadas y con eso, de nuevo, porque tiene que ser en latitud-longitud, hay que hacer este, digamos, reverso de la estructura de datos y lo se lo añadimos al mapa y luego lo recorremos todos, simplemente preguntando si de nuevo si intersecta o no con el buffer y dándole un color diferente a esa propiedad y ya lo insertamos dentro. Y con eso, ahí se tira, ahí está, vale, bueno, con eso hemos hecho un pequeño análisis, el más tonto que, más sencillo que se nos ocurría para contaros, que nos da los tweets que están alrededor de esos 100 kilómetros de la conferencia y ya está, una fiesta. Vale, lo más simple y lo más, pero bueno, lo que queríamos era mostraros por qué los datos espaciales son un poco especiales y requieren unas librerías un poco que no serían las estándar para hacer un tratamiento con ellas. Toda esta información al final está ahorrándonos un montón de cálculo de trigonométricos por ahí dentro y un montón de rollo matemático que os abstrae y nos tenéis que preocupar más que de la charla del cartógrafo que os decíamos al principio. Hay otras librerías para, por ejemplo, hay una extensión de pandas para trabajar con datos geográficos, existe una librería de análisis de datos para hacer análisis mucho más, digamos, elaborados, más potentes que simplemente calcular intersecciones entre una geometría y otra y se llama Paisal. Y luego, todos los productos open source de tratamiento de información geográfica, los grandes sistemas de información geográfica para desktop, todos tienen extensión para trabajar con ellos de forma, con Python. Aquí hemos tenido un taller de scripting el viernes con GeoSig, pero también QGIS y Grass, que son otros dos productos open source muy grandes, tienen su propia librería de scripting y por supuesto en privativo también, pero no les vamos a hacer publicidad. Y nada está, eso es todo. Aplausos. 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 Aplausos.